¡Hola amigos canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Llega el Black Free Day la tienda del canario. Os quería hacer un vídeo, todavía no se los resulta aquí en Módena, no lo sé, ni me importa. Creo que ha ido regulada sinceramente. Ya os contaré porque un poquito más para adelante. Black Free Day, la tienda del canario. Oportunidad empieza el día 26. El día 26 empezamos. ¿Qué ofrecemos en Black Free Day? Primero, nosotros vamos evolucionando como tiendas, todos los años vamos aprendiendo, vamos teniendo errores, vamos perdiendo clientes, vamos cogiendo. Que alguna vez por los 8xB os sentéis que ha vistido regular, o un mal servicio, dadle de nuevo la oportunidad y encima lleváis vuestros regalitos. Black Free Day, ¿qué vamos a hacer este año? Un 25% de descuento. 25% de descuento. Diréis, ¿estás locos? Pues sí, estamos locos. Vamos a poner a todos los que te asocien en la asociación mitológica online un 5% directo. Es decir, si tú te gastas 100 euros, tienes 5% directo de descuento. Y después de lo que te gaste, en lo mismo ponemos, 100 euros. 100 euros. Te vale 95, puede ser 95 euros, tiene el 20% en un cheque, en un chequecito. Que irá tu correo electrónico para que te gaste más adelante. En el mes completo, en el mes de diciembre, ¿vale? Es decir, te gastas 100 euros, tiene 25, tiene un 5% directo. Y después, lo demás, te damos un dale de regalo del 20%. Así que, si tienes que comprar aulas, crías, canarios, regalos, aprovechate que esto no va a volver a pasar hasta el año que viene. Todos los años, más o menos, vamos innovando. Antes ponías un 15, un 18, ahora un 20, no, ahora un 25. 25% de descuento directo. Señores, aprovechate. Black Free Day, la tienda del canario, día 26, hasta eliminar asistencia, porque todo lo para Free Day, finiquito, todo, todo lo que te haga falta, cósetelo. ¿Por qué? Porque debas un bombazo. Además, que la web normalmente siempre se me cae. 25% de descuento. 25, ¿eh? 25. 5, si eres, que no eres de asociación. 20%, te gastas 100 euros y tienes 20 huracos. De esto, que te gastas 100, que te gastas 200, 40. Te gastas 480 euros. Aprovechate que esto no va a volver. Cogete todas las cosas que te hagan falta para la cría, que te va a salir hiper rentable. Black Free Day, la tienda del canario. Aprovechate, señores, señores, que estamos en crisis. Black Free Day. Del 26 al 4, creo que, ¿eh? De este viernes al próximo domingo. No el domingo, del 26 al 29. De empieza al viernes y termina el domingo de la próxima semana. Aprovechate. Aprovechate. Si no lo aprovechas, es que estás tirando el dinero. La tienda, el canario, tu tienda. Gracias por hacernos los número uno. Gracias por hacernos los número uno. Si estamos los número uno, por algo. Si alguna va a tener alguna duda, que es algo que sea, o se ponemos que todo el mundo no es perfecto. Dándelo de nuevo la oportunidad y verá cómo sale todo. Mil millones de gracias. Estamos cambiando. Estamos para servirte. Gracias por estar aquí en los vídeos. Gracias por ayudarme en la tienda. Gracias por el apoyo y condicionar que me estáis dando. Que esto, sin ti, sin ti, que me estás viendo, no es posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo lo tengo que pagar con esto. Haciendo la tienda número uno del mito hoy en España. Y millones de gracias por verme. Millones de gracias. Muchísimas gracias. Muchas familias comen de esto y tú eres que nos da de comer a todos. Así que te lo agradezco de corazón. Aquí, aquí os tengo. Acuérdate, la tienda del canario. 25 tienes socios, 20 si no eres socio. 20% en un vale que te llegue al correo electrónico. No es que compres y después te viene. No, no. Compra directo y te llegue al correo electrónico. Cualquier problema, cualquier, llámenos que estamos para solucionarnos los problemas. Por eso somos los número uno. Muchísimas gracias, señores. Feliz miércoles. Aprovechate que el viernes empezamos. La tienda del canario punto con tu tienda, la número uno de España. Muchísimas gracias, señores. Gracias por hacernos los número uno. Muchísimas gracias. Hasta luego.